Existe un dicho interesante que afirma, el trato no es caro. Tal pensamiento apunta a la necesidad de que las reglas de cualquier tipo de relación sean claras, para que no haya malentendidos posteriores. Recuerdo a una persona que compró un carro financiado en muchas cuotas. Sin embargo, después de un año pagando al banco, el propietario se arrepintió del negocio que había hecho, ya que descubrió que, por causa de las muchas cuotas elegidas, el valor del vehículo sería mayor de lo que él imaginaba. Aborrecido, acudió al gerente y tras presentar sus quejas, la respuesta que recibió fue la siguiente. Amigo, ¿usted leyó el contrato? Allí dejaba muy claros sus derechos y deberes, pero por lo que veo, usted está queriendo romper el acuerdo. Los contratos son archivos de tratos combinados entre dos partes. Nos recuerdan cuál es nuestra parte en lo combinado. Interesante que en la Biblia existe un contrato eterno que contiene reglas de conducta que Dios requiere de sus hijos. Las reglas se transmitieron a Adán y Eva en el jardín del Edén, y ellos se las transmitieron a sus hijos a través de la tradición oral. Pero con el tiempo el pueblo fue olvidando el acuerdo y Dios necesitó recordárselos a través de Moisés. De forma simbólica, Dios resumió sus mandamientos en dos principios y los registró en dos tablas de piedra en la cima del monte Sinaí. Enseguida, para que el pueblo comprendiera la santidad de este contrato, Dios pidió que su ley fuese guardada en el lugar más sagrado del país israelita, dentro del Arca de la Alianza, que a su vez estaba el lugar santísimo del santuario. El versículo 10 del capítulo 5 del segundo libro de Crónica muestra que tal tradición fue seguida por Salomón cuando construyó el primer templo. Leamos. En el Arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Infelizmente, hoy existen muchas personas que defienden que la ley moral de Dios, registrada en las dos tablas de piedra y guardada en el lugar santísimo, fue abolida en la cruz. Sin embargo, esta es una teología muy deshonesta con lo que está escrito en la Biblia, ya que no existe evidencia para tal abolición. Si la humanidad observase los diez principios de la ley de Dios, tendríamos un mundo mucho mejor. Amaríamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hoy usted puede comenzar a tomar más en serio el pacto que Dios hizo con usted. Descubra sus derechos y asuma sus deberes. Este es un tipo de contrato donde usted no pierde nada. Al contrario, usted gana todo.